Ahora que estamos viviendo un momento mundial un poco complejo, probablemente te veas en la obligación de tener que estar compartiendo tu computador, ya sea con tus hijos, tus padres, tu hermano o quien sea. Y para evitar que ellos, por ejemplo, tengan acceso a ciertas carpetas o archivos que sean un poco más complejos o delicados de tratar, es que existe la gestión de cuentas de usuario, que es lo que vamos a ver a continuación. Yo soy Paco, este es el curso de Mac OS, aquí, en Mis Elabros. Comencemos. Amigos, sean bienvenidos a otro capítulo más de este curso de Mac OS, aquí, en Mis Elabros. Esperamos de todo corazón que estén todos bien juntos sus seres queridos, sus familias, y que estén disfrutando al máximo este curso que, la verdad, esperamos que sea de utilidad para ustedes y sus vidas. Vamos a continuar estudiando ahora, dentro de las preferencias del sistema, una opción que se llama Usuarios y Grupos, que es este icono que tú puedes observar justamente en esta parte de aquí. Y en específico, aquí nosotros controlamos las personas que pueden acceder a nuestro computador personal o familiar, todo va a depender de cómo tengas tú, ¿cierto?, preparado tu equipamiento. En mi caso es un computador personal donde solamente yo tengo el acceso, pero caso puntual en que yo quisiera poder compartirlo el día de mañana con mis pequeños, son muy niños aún, son chiquititos, el día de mañana si yo lo quisiera compartir con ellos, yo simplemente tendré que construir aquí un par de cuentas para que ellos lo pudieran utilizar. Si es tu caso, bueno, este curso te va a servir para poder gestionar de mejor manera las cuentas de estas máquinas. Como se podrán dar cuenta, aparece mi cuenta como de carácter administrador, puedo volver a editar la fotografía, esta fotografía está en la nube, no es que yo la haya cambiado ahora en estos pocos días, si se dan cuenta, si vuelvo atrás, sigo ahí, ya, así que no lo he cambiado, no lo he modificado, esto es de la última vez que hice la configuración en iCloud y de ahí debe mantener y conservar esa foto. De hecho, si yo creo que la pincho, a ver, me veo todo pixelado, ya, es de iCloud. Puedo cambiar aquí mi contraseña, puedo colocar aquí la contraseña que en estos momentos estoy ocupando y la nueva contraseña justo con un password hint. El password hint es un recordatorio, es como un comodín, por así decirlo, es una ayuda que te va a apoyar en recordar elementos claves de tu contraseña. Por ejemplo, tu nombre más fecha de nacimiento de alguien, por ejemplo, de mamá. Es un ejemplo, no es que esa sea mi clave, ojo con eso. Esto es un ejemplo de que puedes colocar tú aquí, ya. Ahora, obviamente, esta opción del password hint, si tú eres un usuario nuevo en Mac, es recomendada que la utilices. Pero ya al paso de un tiempo, la recomendación es que justamente esto lo ocultes. Porque si hay personas que son de tu confianza y que conocen ciertos elementos tuyos, o ciertas cosas de información relevante de tu persona, probablemente puedan llegar y acceder sin tu consentimiento y sin tu permiso a tu computador. Entonces, por eso es que es recomendado ocultar esta opción. ¿Por qué? Porque en las contraseñas hay muchas veces que la gente coloca pasos repetitivos, como por ejemplo, el nombre de la persona más su fecha de nacimiento. Peor aún, solamente colocan su fecha de nacimiento como contraseña. ¿Qué otro horror grave también se comete? El nombre del hijo o de la hija. Nombre de las parejas. Nombre del novio, de la novia, de la señora, del marido, con alguna fecha importante. Entonces, si hay alguien que conozca esa información relevante y tú más encima la estás colocando aquí como recordatorio, amigo, es como entregarle las llaves de tu casa a un delincuente. Entonces, trata de que construyas al momento de hacer estas cosas una contraseña que realmente sea robusta. Por ejemplo, si tu nombre es María, cambia algunas letras por número. Por ejemplo, la A. ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchas Marías colocan el nombre de contraseña como María. Así. ¿Cuál es el consejo? Cambia la M por una mayúscula. Las A, cambia la por cuatro. La R, conserva la I por un uno. Cuatro. Y haz que sea un poco más compleja. O sea, agrégale algún símbolo. Por ejemplo, puede ser un punto, puede ser una almohadilla, el símbolo peso. Y agrégale algún dato relevante. No sé, la fecha de nacimiento de algún ser amado tuyo. Pero al revés. Por ejemplo, si nació en el 80, tú le pones, por ejemplo, en el 89. O en el 69, que se llegó a la luna. Entonces, en vez de 69, tú le colocas 96, 91. Colocas el año al revés. Y así va complicando un poco más el tema de la contraseña. Entonces, si te das cuenta, aquí hay una contraseña mucho más robusta. Y que tampoco se ve tan cercana a ti. ¿Ves? De esa manera, tú también puedes trabajar un poquito más fuerte las contraseñas. Ahora, no hagas ni tal de dejar la misma contraseña acá. Porque es peor que pasarle las llaves a un delincuente. Le estás dejando la puerta abierta. ¿Ya? Eso, en definitiva. Así que, de esta manera, podemos aquí acceder a cambiar nuestra contraseña de usuario. Acá, obviamente, yo puedo abrir mi lista de contactos. Y de esta manera, también poder hacer una importación de contactos que pueden acceder a este computador de una manera mucho más rápida. Mucho más fácil. No lo voy a hacer porque no confío en nadie. No. No, pero es que la verdad es que la mayoría de los contactos que tengo no son parte de mi familia. Y contamos, en ese sentido, con la fortuna de que cada uno cuenta con sus dispositivos. Entonces, no hay necesidad de poder compartirlo. En el ítem de los logins, este es un punto importante. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros arrancamos el computador, existen algunas aplicaciones que, por manera automática, por configuración de la propia aplicación. Y muchas veces no te avisan, ni te notifican. Se alojan en esta ubicación y arrancan de manera automática. Yo, porque tengo tan pocas, porque las he ido desactivando o las he ido eliminando. Pero date cuenta que eso ocurre. Si a tu Mac le cuesta mucho partir, le cuesta arrancar, debieras revisar esta parte de acá. Porque probablemente estés teniendo algún problema con muchas aplicaciones que estén arrancando a la vez. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí algunas aplicaciones que quiero que arranquen a la vez. Quiero que, por ejemplo, cada vez que arranque el Mac, quiero que aparezcan los calendarios. Quiero que aparezca mi casa o el control de mi casa. Quiero que aparezca, a ver, ¿qué otra aplicación podemos pedirle? Quiero que me aparezca el Word. Quiero que me aparezca Mail. Se me perdió Mail. Estaba más arriba. Quiero que aparezca Mail. Ya, seleccioné varias aplicaciones. Si te dan cuenta, ya están todas. Cada vez que yo reinicie el Mac, lo apague o lo vuelvo a encender de manera automática, al momento en que se levanta el sistema operativo, me va a estar disparando o me va a estar levantando todas estas aplicaciones. Me va a levantar la aplicación del correo, me va a levantar Microsoft Word, me va a levantar Magnet, me va a levantar Home, me va a levantar Calendar. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que el arranque del sistema operativo sea mucho más lento. Pero, peor aún, hay muchas personas que cometen otro error, que es al momento de apagar el Mac, donde tú le das la opción aquí de Shutdown, mantienen esta casillita activada. ¿Qué dice esta opción? Reopen Windows when logging back in. En el fondo está diciendo, vuelve a abrir las ventanas o las aplicaciones que tú tenías en estos momentos abiertos, al momento de reiniciar o al momento de volver a encender tu Mac. Hay mucha gente que tiene esta opción marcada. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros en estos momentos tuviéramos abierto Opera, un FaceTime, las notas, el Spotify, como lo tengo abierto, y otras aplicaciones más, y yo doy esta opción de cerrar, al momento de reiniciarse el Mac, va a volver a abrirme el Opera, va a volver a abrirme el FaceTime, el Spotify, y el resto de las aplicaciones que yo tengo abiertos. Pero además de aquello, vale tener que levantar todas estas aplicaciones que yo tengo preconfiguradas acá. Entonces, en vez de que sea un inicio de sistema que se demore 15-30 segundos, se va a demorar 2 minutos y medio, porque me tiene que abrir todas esas otras aplicaciones que yo le pedí que me configurara el arranque de manera automática, como las que están acá, y porque yo también dejé configurado en esta opción que se abrieran todas las aplicaciones una vez que yo reiniciara o que yo tuviera el Mac con un nuevo inicio de sesión. Entonces, es una muy mala práctica, y muchas personas dicen, oye, es que el Mac se demora mucho ahora en levantar. Claro, si tú tienes marcado esta opción, es lógico que ya de por sí se va a demorar mucho en levantar el sistema operativo, más si tiene ahora un conjunto de aplicaciones que en el fondo son inútilmente, que se inicien al comienzo del sistema. Entonces, mi recomendación es que desmarques la opción al momento de apagar, y que saques la mayor cantidad de aplicaciones que en el fondo tú sabes que no vas a utilizar al momento de arrancar el sistema. Yo no voy a arrancar Mail, yo no voy a arrancar el Microsoft Word, ni tampoco el Home. Oye, pero resulta que yo cada vez que inicio el computador, quisiera que de manera automática me levantara el correo. Lo necesito. Sí, está bien, amigo o amiga, está bien que tú tengas eso como prerequisito, pero te va a salir mucho más a cuenta encender el Mac, esperar 30 segundos o menos en que el sistema operativo levante bien la máquina, y después desde acá invocas al Mail, o lo haces desde Spotlight, que invocas a Mail y se abre la aplicación. Porque de esa manera la aplicación se va a demorar menos en levantar, se va a levantar más limpia, y el tiempo de respuesta que vas a tener en tu computador va a ser mucho más rápido y objetivo. ¿Vale? Entonces eso también ahí lo pasamos como buena práctica. Constantemente revisen acá, porque hay muchas aplicaciones que hacen golazos. Tú instalas alguna aplicación nueva y ni siquiera te das cuenta de que dice oye, yo me voy a iniciar cada vez que tú inicies el Mac, y ni siquiera te avisan. Eso no es un problema de Apple, sino que del fabricante de la aplicación. Así que eso también tengan bastante cuidado y ojo al respecto. ¿Puedo crear otro usuario? Claro que sí. ¿Puedo cambiar los permisos del usuario original con el que yo creé el sistema operativo? Eso no lo puedes hacer. Yo aquí aparezco como administrador de este computador. Si yo abro este candadito, voy a poder modificar un montón de cosas y de elementos que están en este segmento de acá, que muchos de ellos yo los puedo ver, los puedo visualizar, pero no los puedo configurar. Y de mi cuenta son solo algunas cosas. ¿Vale? De hecho, esta opción me parece desmarcada y me va a seguir desmarcada porque yo soy el único administrador del equipo. Me va a solicitar mi contraseña actual. Un poquito extensa, pero robusta. Y tampoco puedo cambiar esa opción. Pero qué estafa. No, amigo. Es porque tú creaste el sistema operativo con privilegio o propiedades de superusuario. Es por eso que el Mac no te va a permitir cambiar estas opciones hasta que tú construyas otro administrador o otro usuario con privilegios de administrador. Una vez que tú ya tengas a otro usuario con privilegios de administrador, tú puedes eliminar esta cuenta. ¿Vale? También se puede hacer. Pero es necesario construir otra cuenta con los permisos de administrador. Tú puedes invitar a personas que utilicen tu Mac desde otras fuentes remotas. Si nosotros activamos esta opción, vamos a habilitar que algunos amigos de manera temporal puedan acceder a este computador con sus cuentas, ya sea por ejemplo porque están ocupando algún Mac dentro de la misma red o algún dispositivo Apple. Pero si algún cochino quiere revisar alguna página para adultos, tú también aquí le limitas el acceso para que no se metan a través de tu Mac o a través de tu cuenta o a través de tu Internet a ver esta clase de sitios. Los puedes bloquear. De todas maneras, tú también puedes permitir que estos usuarios se conecten a las carpetas que tú tengas compartidas. Yo no tengo en este momento ninguna carpeta compartida como para mostrar en estos ejemplos, pero tú con esta opción le estás permitiendo que cualquier invitado que acceda a este Mac también pueda acceder de manera remota a las carpetas que tú tengas compartidas dentro de este Mac. Así que ahí tenemos cómo trabajar con cuentas de invitado. Las opciones del login, aquí tenemos un montón de cosas. Yo aquí tengo desactivada la opción del ingreso automático y eso se maneja desde otra parte de las preferencias del sistema por un tema obvio. A mí no me interesa que cualquier persona llegue y acceda a mi computador. Yo puedo en estos momentos configurar el computador para que reconozca mi nombre de usuario y mi contraseña de manera automática y no me pide ingreso. Entonces, si yo esto lo dejo habilitado, yo lo dejo como on en vez de off, cualquier persona se puede hacer pasar por mí. Y eso es algo que está en todos los sistemas operativos, no solamente en Mac, está en Windows, está en Linux. Porque hay gente que, no sé, cree que de esa manera funciona mejor sus máquinas. Yo no comparto esa visión. No la, tampoco la recomiendo. Es preferible que te demores un paso o dos pasos más escribiendo la contraseña. Han ocurrido problemas en empresas por estas malas prácticas. Así que no es una acción totalmente recomendada. Haz que siempre se ingrese tu contraseña para iniciar sesión. Puedes desplegar de la pantalla las listas de usuarios o el nombre y el password. ¿Ya? Miren ahí, cada vez que hay que cambiar la tonalidad de la pantalla, es porque ya se debe estar colocando el sol. Eso es uno de los efectos que vimos en los videos anteriores. Qué bueno que lo pudimos registrar acá. Y va a aparecer acá. ¿Ya? Porque ahora le vamos a activar una de las opciones para mostrar a los usuarios del sistema. Pero yo prefiero que se vea como listas de usuarios. Te va a mostrar cada usuario sin sus password, obviamente. Pero vas a mostrar o generar un listado de todos los usuarios que van a acceder a este computador. Mostrar las opciones de dormir, de reinicio y de apagado en los botones de las pantallas de inicio. Eso es lo que te está mostrando acá. Mostrar un menú de ingreso en las ventanas de login. No tengo ninguna ventana de login en estos momentos. Y tampoco me interesa mostrar ningún menú. O sea, a mí lo que me interesa es que en este Mac, la persona que quiere ingresar, sepa su nombre de usuario y su contraseña. Nada más. Yo no le doy ninguna clase de opción. A lo más, que reinicie, que duerme el computador y que se apague. No hay más opciones. Esa es mi configuración. Show password hints. ¿Se acuerdan que al momento de configurar el usuario, aparecía ahí un recordatorio? Esto yo también lo tengo desactivado. O sea, o te sabes la contraseña o te la sabes. Yo aquí ni siquiera muestro alguna ayuda o algún apoyo para recordar tu contraseña. Si tú lo quieres hacer en tu Mac, lo dejas. Oye, pucha, no me acuerdo de mi contraseña. Entonces ahí, en la parte de abajo del login, te va a aparecer un botón. ¿Quieres ver algún recordatorio? ¿Algún memorando? O do you want to show the password hints? Pum. Presionas ahí y ahí te va a decir, oye, es tu nombre más tal fecha. Ah, ya, ok. Pero eso también da para que cualquier otra persona pueda acceder a eso, lo vea y diga, uy, qué fácil fue acceder a este Mac. Que no me correspondía y no era mío. Mostrar un cambio rápido entre usuarios del sistema. Y esta opción, si tú te das cuenta, al momento de activarla automáticamente entre el Spotlight y Siri, me aparece mi nombre de usuario. Yo esta cuenta la tengo a nivel local. ¿Qué quiere decir eso? Es una cuenta que solamente está dentro de este Mac. Yo no sincronizo mi cuenta de iCloud con la del computador. Principalmente porque en las máquinas genero mucha información. Entonces en este Mac tengo cerca de 480 GB de los cuales, no sé, ya puedo tener la mitad del disco duro lleno de información. Y mi plan de iCloud solamente tiene 50 GB. Entonces si yo sincronizo ambas cuentas, voy a saturar la cuenta que tengo en iCloud. Y no me sirve porque me tendría que cambiar de plan y tendría que pagar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Genero cuentas locales y sincronizo con la nube de Apple las cosas que yo quiero, las cosas que yo estimo o las que yo, la verdad, utilizo. No que me sincronice todo de manera automática. Entonces por eso genero cuentas locales dentro de la máquina. No una que esté sincronizada con la nube ni con las cuentas de Apple. Puedo dejar aquí mi número o mi nombre de cuenta, mi nombre de usuario. O simplemente mostrar un ícono. ¿Y te acuerdas que te había dicho aquí que mostraras las listas de usuarios? Cuando yo pincho acá, es justamente lo que me está mostrando. Una lista de usuarios. Login Window o ventana de inicio. No lo voy a presionar porque lo más probable que va a ocurrir es que me va a detener la grabación y no quiero que aún eso ocurra. Pero lo que va a hacer es cerrarme todas las aplicaciones que en estos momentos tenga en esta cuenta. Es un cierre de sesión. Y va a girar como un cubo la pantalla del Mac. Y me va a pedir nuevamente iniciar sesión. Si yo tuviera más cuentas acá y quisiera cambiar de esta cuenta a la otra, lo puedo hacer. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Me va a cerrar todas las aplicaciones que yo tenga abiertas o las va a suspender. Y voy a acceder a la otra cuenta y me va a pedir exactamente lo mismo. Ingrese, sesión. Aquí yo puedo trabajar las preferencias de las cuentas y los grupos de usuario. Tal cual como lo vamos a ver un poco más en detalle acá dentro de las mismas preferencias del sistema. A ver, no me muestro nada. No, porque probablemente al no tener nada, no tengo nada que configurar o que manejar o optimizar. Lo vamos a dejar abierto para efectos del curso. Y para crear un nuevo usuario, ojo que todos estos cambios que yo estoy haciendo tienen que ser con el candado abierto. Para generar tanto nuevas cuentas como nuevos usuarios o nuevos grupos, basta pinchar con el símbolo más. Y me va a aparecer esta ventanita de acá. Este modal. Y ahí yo puedo generar, por ejemplo, una nueva cuenta de carácter de administrador. Y aquí yo obviamente le voy a generar mi nombre como administrador. Ahí se replica. Contraseña, que tiene que ser exactamente la misma. Y aquí algún recordatorio de contraseña. ¿Vale? Y ahí con esto, si me llego a olvidar de mi contraseña. Ah, sí, estos eran los pasos. Jamás pongas ahí la contraseña que es. Además que tampoco te lo va a permitir. A ver, si yo coloco una contraseña inquebrantable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, no debió. Ah, sí. Ojo. No debió haberlo permitido. Pero este usuario aún no está del todo activado. No está aún validado. Tengo que validarlo y eso va a ser reiniciando el password. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ingresarle una nueva contraseña y verificarla. Y acá también agregarle el recordatorio. No sé por qué esto no debiera haber pasado. Una pifia dentro del sistema. Pero no debiera haberte permitido que acá colocaras el mismo valor que tenías en las contraseñas. ¿Puedo eliminar un usuario? Sí, tan fácil como lo crees. Basta con que yo lo seleccione. Pincho acá en el menos. Y me pregunta. ¿Quieres guardar en la carpeta home una imagen de este usuario y sus privilegios y todas las cosas? ¿O no quiero que me lo cambies del folder home? ¿O principalmente bórralo completamente? ¿Ya? Que eso es lo que yo voy a hacer. No me interesa. Bórralo por todos lados. ¿Ya? Es como que nunca hubiese existido. Nunca se hubiese creado. Nunca hubiese sido parte de mi sistema. Para temas puntuales. Si tú estás trabajando con Mac de empresa. No es la mejor opción. Ahí te conviene haberlo dejado en alguna de las otras opciones. Cosas de que siempre hubieses recordado el histórico de lo que hizo ese usuario en el sistema. ¿Ya? Pero como es una máquina personal. A mí no me interesa nada tener acerca de otro usuario. ¿Ya? Así que lo elimino completamente. ¿Cómo lo podemos revisar? Vamos a nuestra carpeta raíz. ¿Dónde está el disco duro? Vemos la parte de usuario. Y si te das cuenta solamente tengo a los invitados. Mi usuario y las carpetas compartidas. Debe haber aparecido aquí la carpeta de administrador. Pero como ya lo eliminé previamente a ese usuario. No está. No aparece. ¿Vale? Podemos construir una cuenta de tipo estándar. O algún grupo. O cuentas para compartir. Solamente para compartir cosas puntualmente. Vamos a construir una cuenta que se va a llamar hijos. En caso de que tú tengas tus pequeños por ahí. Y aquí tú puedes agregar a tus pequeños. Las cuantas de tus pequeños. De tus hijos. Las puedes ir agregando acá. Cabe que. Y eso es lo malo de MacOS Catalina. Que no fue lo que a mí me gustó en esta edición. Vamos a volver al menú principal de las preferencias del control. Por acá abajo existía una opción que se llamaba. Parental Control o Control Parental. Que si tú ahora. Escribes Parental Control en el Spotlight. Te aparece Screen Time. Y en Screen Time. Te aparecen un conjunto de opciones. Principalmente asociados a tu cuenta. El tiempo que ha estado usando la pantalla. El de notificaciones. El tiempo que ha estado bajo el sistema. Aplicaciones límite. Y todo lo son. Modificaron. Todo lo que es el control parental. Dentro de lo que es esta aplicación. Por lo tanto. En la parte de contenido y privacidad. Tú vas a tener que activar. Las opciones de Apple Family. Que puedas compartir los recursos de familia. Para finalmente después. Asociar las cuentas de tus hijos. A esta parte de Content and Privacy. Así que son varios pasos de más. Que antes se hacían en una sola aplicación. Y que se hacían de manera mucho más rápida. Me explico. Por ejemplo. A ver. ¿Dónde tengo acá? Déjenme revisar un poquito. Apps usage. Sí. Porque creo que yo. Aquí tuve que activar el. Family sharing. Claro. Tuve que activarlo. Para poder probar esas opciones. Entonces. Aquí en mi cuenta. No me va a dejar. Agregar a ningún miembro. De esta máquina. Localmente. ¿Por qué? Porque obviamente. Se va a tener que asociar. Con una cuenta de Apple. ¿Qué es lo que están buscando? Muchos van a decir. Ah no. Esta parte es comercial. Y que aquí que allá. Bueno. Por un lado. Sí. Pero por otro. Créeme. Que realmente. Están mejorando la adopción. Y las condiciones de seguridad. Porque principalmente. Al momento. De algún secuestro. Al estar activado. El location sharing. Que es la opción de acá. Tú vas a ver. Precisamente. Dónde está. El iPhone de tu hijo. Y probablemente. Tu hijo a lo mejor. Este con ese iPhone. O puedas rutear. Los dispositivos. Que utilizó. Tu hijo. Tu hija. En algún momento. Así que. No es tan malo del todo. Como pueden. Muchas personas. Pensar. Pero simplemente. Tú aquí. Construyes. Una cuenta. De tu hijo. En iCloud. En la cuenta. De Apple. Y lo asocias. Finalmente acá. Porque si yo. Construyo. Por ejemplo. Una cuenta. Que se va a llamar. Hijo 1. Y le doy de nuevo. En continuar. Me va a pedir. Posteriormente. Que yo le ingrese. Algún password. ¿Va? Para hijo 1. Y voy a ser tan original. De escribirle. Hijo 1. Y justamente. No me lo va. A permitir. Construir. Porque no está. Definido. Una. Una cuenta. De Apple ID. ¿Ya? Si yo no hago estos pasos. Yo no voy a poder. Configurar. De manera automática. El control. Parental. Así que. El paso sería. Activar. El family sharing. Y en el caso. De que tu hijo. O hija. O algún familiar cercano. No tenga. Una cuenta. De Apple ID. Tú la puedes construir. Desde acá. ¿Ya? Créame. Una cuenta. Para algún niño. Que no tiene. Una clave de Apple. Y la hacemos. Acá mismo. ¿Vale? Entonces aquí. Ingresa el cumpleaños. Del pequeño. O de la pequeña. Sus nombres. La credencia que pueda tener. Para iCloud. Las contraseñas. Y que comparta siempre. La locación. Con el resto de la familia. ¿Ya? Y ahí entras con el proceso. Y te va a pedir. Que por ejemplo. Valide los procesos. O los medios de pago. Que al momento. En que se la graven. Las credenciales. Te solicite. A ti. En tu medio de pago. ¿Cómo se llama? Permiso. Por así decirlo. Etcétera. ¿Vale? Y aquí. Bueno. Aquí yo tengo. Compras. ¿Cómo se llama? Compartidas. Que en el fondo. Yo una vez que compre la aplicación. Se comparte para el resto de la familia. O sea. Esto sirve a nivel familiar. La verdad es que sí. Pero si tú tienes pequeños. Que son bastante chicos. Menores de edad. La verdad es que. No. Sería. Un. Un. Un vicio mal adquirido. Un niño debe vivir como niño. Y alejarlo de la tecnología. Hasta que ya. Más o menos. Tenga por lo menos. Unos 10. 12 años. Recién ahí. ¿Ya? Hacerlos que sean tan vicios. O la tecnología. De pequeño. No es muy aconsejable. ¿Ya? Pero esta opción se acabó. El parental control. Se acabó. Y la tenemos que gestionar. Desde acá. Entonces. Una vez que tú. Tengas. Las claves de familiares. Construidas desde acá. Las puedes. Enganchar. Precisamente de acá. Y agregarlos. Porque yo. Miren. Vamos a hacer el ejercicio. Para que me vayan creyendo. Lo que le estoy diciendo. Voy a construir. Una cuenta local. Dentro de esta máquina. Que va a ser una cuenta. Estándar. Y se va a llamar. Hijo 1. Va a repilgar. Y la contraseña. Va a ser. Hijo 1. Después me va a pedir. ¿Cómo se llama? Validarla. Creo el usuario. Se me va a demorar un poquito. Pero ahí. Listo. Esto lo define. En forma automática. Y para activarlo. Me va a tener que decir. Por favor. Reinicie la. Contraseña. Entonces. Ahora yo le voy a colocar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Verifica de nuevo. Tu contraseñas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Se va a demorar un poquito. Pero ahí por mientras. Vamos a ver que me valide. La. Cuenta. Creo que sí. Ya. Y aquí también me está preguntando. ¿Quieres que este usuario. Sea un administrador de sistema? Tú con esta opción. Ya. Lo puedes definir que sí. Y se tiene que reiniciar el sistema. Ya. Para cualquiera de los cambios. Tanto sí o no. Tú tienes que reiniciar el sistema. En el grupo hijos. Yo voy a agregar. A hijo 1. Como miembro. Del grupo. Voy a construir ahora. Otro. Cuenta tipo. Estándar. Que también la voy a llamar. Hijo 2. Contraseña. Hijo 2. Verificala. Hijo 2. Y la creo. Vamos a esperar que lo construya. Le reinicio el password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no es la mejor práctica. Solamente a modo de ejemplo. ¿Ven? Hijo 1. Hijo 2. Y en hijo. Voy a meter a los dos. Listo. Cierro. Mi configuración. Y aquí yo tengo mis cuentas. Al momento de pinchar. ¿Cierto? Aquí. Puedo escoger. Algunas de estas cuentas. Y me va a cambiar todo. Va a cambiar la configuración. Que yo tengo preestablecido. Me va a cambiar los elementos. Del doc. Ya. Etcétera. No lo voy a hacer. Porque lo más probable. Es que me detenga la grabación. Y se pierda todo lo que hemos hecho. Ya. Pero. A lo que voy. Es que si después de esto. Yo quiero configurar. Las cuentas parentales. De estas cuentas de acá. Que fueron creadas. A nivel local. No voy a poder hacerlo. Desde la opción de. Content Privacy. Ya. Porque no. Me reconoce. Los controles locales. Ya. No me reconoce. Las cuentas locales. ¿Por qué está pensado esto así? Porque. Apple asume. Que tus hijos. También van a tener. Un iPhone. Van a tener un iPad. Y tú. Desde ahí. Puedes ir controlando. Las opciones de contenido. Y de privacidad. Entonces. Si ya. Tienen. Construido. Previamente. Sus cuentas de Apple. Las puedes agregar. Puntualmente. Desde estas opciones de acá. Y una vez que tú. Tengas esas opciones. Creadas. Te van a aparecer aquí. En un listado. La cuenta. Que tú puedes escoger. Como yo no tengo. En este momento. A nadie. Dentro de mi grupo. Familiar de Apple. No me aparece. Ninguna otra cuenta. ¿Ya? Y como hijo 1. E hijo 2. Que acabo de construir ahora. No tienen cuenta. En iCloud. Tampoco me aparecen acá. Pero si yo hubiese construido. Esas cuentas. Y es un proceso. Que me hubiese hecho. Alargar el video. Por lo menos. En media hora más. Y no lo voy a hacer. Recién ahí. Me valida las cuentas. Y yo aquí. Podría gestionar. Las cuentas. De mis hijos. Para finalmente. Llegar aquí. Donde dice. Content privacy. Y ya está activado. Ya. Yo lo tengo activado. Y aquí. Yo puedo gestionar. Los permisos. Y los controles. De esas cuentas. A nivel de control parental. Ya. Por ejemplo. Limitar. Que vea. Sitios para adultos. Y en la parte de. Customizar. O personalizar. Yo aquí. Puedo agregar. Cierto. Las páginas. Que yo quiero. Que él puede ingresar. Y esas son. Restrictivas. O sea. Yo las únicas páginas. Que le voy a permitir. Ingresar a mi hijo. Sean. Por ejemplo. No sé. Disney. Punto com. No sé. Que otra más puede ser. Para pequeños. A ver. www. Punto. Mágico. Punto com. No sé. Algo para niños. Solamente. Ya. Y nada más. O sea. Podría navegar así. De restrictivo. Ya. Y restricciones. Ya. No quiero. Cochinas. Punto CL. Eh. Quiero tampoco. No sé. www.perversas. Punto com. No sé. Perversa o perverso. Da igual. Entonces. Yo de esta manera. Voy restringiendo. El acceso. A. Páginas. Prohibidas. Y garantizando. Que solamente. Se meta. En algunas. Que yo le estoy dando. Los privilegios. Puntual. Probablemente. Yo hay cosas. Que me quiera retractar. No lo quiero restringir tanto. Quiero darle un poquito más. De libertad. Que navegue. Eventualmente. Dentro de internet. Que lo conozca. Pero todas estas páginas. En que yo a lo mejor sé. Que hay contenido. Eh. No sé. Un poco grotesco. Eh. El sistema operativo. Lo pueda bloquear. Esto lo inventé. La verdad. Las cosas no tengo ni idea. Si existirán estos dominios. Pero bueno. ¿Ya? Así que. Esto es lo que vino a reemplazar. Es macOS Catalina. A una opción. Que yo encontraba maravillosa. Que era. Control. Parental. ¿Ya? Lo cambiaron por esto. Entonces tú aquí. Controlas. En las tiendas. Por ejemplo. Las películas. ¿Ya? Las categorías. En las que tú quieres que vean. Películas. Y todo el asunto. Entonces. Eso lo vamos a ver. En otro video. ¿Ya? Pero. Aquí. Lo que son ya cuentas de usuario. Es lo máximo. Que podemos gestionar. Antes. Se podía gestionar. Desde aquí. También. El tema del control. Parental. ¿Ya? Lo hacíamos directamente. Desde aquí. Y accedíamos a control parental. Entonces. De esa manera. Tú puedes. Principalmente. Traer. O. Construir. Cuentas. De Apple. O principalmente. Desde aquí. Va a reconocer. Todas las cuentas. Que vienen. Desde iCloud. A través de. Family Sharing. ¿Ya? Para eliminar. Todo estos usuarios. Vamos a ver. Si me los construyo. Dentro del sistema. Vamos a ir aquí. A la raíz. Users. ¿Ves? Y esto es lo que yo te decía. Me creó. La carpeta. Hijo 1. Me creó. La carpeta. Hijo 2. Entonces yo el momento en que quiero eliminar el grupo. Simplemente pincho en menos. Y se acabó el grupo. Si quiero eliminar al usuario. Hijo 2. Le voy a decir que también. Me elimine el home folder. ¿Ya? No quiero nada. ¿Ves? Y desapareció de manera automática. Y lo mismo con la cuenta. Hijo 1. ¿Ya? Y de esa manera. Nosotros tenemos prácticamente. El equipo. Tal cual. Como habíamos comenzado. El video. ¿Ya? Entonces de esta manera. Nosotros. Podemos gestionar. Y trabajar. Los usuarios. Dentro de macOS. La verdad. Las cosas que. Lamento. Que hayan quitado. Por un lado. Control parental. Porque control parental. Era justamente. Sobre el equipo. Sobre el mac. ¿Ya? O sea. El screen time. Está pensado para. Que sea transversal. En todos los dispositivos Apple. Que estas restricciones. Que tú coloques. No solamente sean en el Mac. Sino que sean en el iPad. Que sean en el. En el iPhone. En todos los dispositivos de Apple. Pero la verdad. Las cosas que para poder utilizarlo. Si o si. Tú le tienes que construir una cuenta en Apple. A los niños. Y esa es la parte perjudicial. Que yo en estos momentos veo. O más que perjudicial. Lo veo como una traba más. Como uno o varios pasos más. Que te van a imposibilitar. Llegar exactamente. A lo mismo. ¿Ya? Así que muchachos. Fue un video mucho más extenso. Lo tengo más que claro. Pero bueno. Creo haber explicado al revés. Y al derecho. El tema de las cuentas de usuario. Y de verdad. Espero que les sea de mucha utilidad. Porque todos ustedes. Y nosotros sabemos. Que no hay nada más importante. Que nuestros hijos. Que nuestros pequeños. Y lo que puedan ver en estos momentos. A través de internet. Así que. Esperamos que esto les haya servido. En el video de Screen Time. Obviamente vamos a profundizar. Mucho más algunos aspectos. Y como siempre. Les dejamos aquí. Un montón de saludos. Besos. Abrazos. Cariños. No olviden compartirnos. Suscribirse a nuestro canal. Y te damos las gracias. Por seguir con nuestro curso de Mac OS. Acá. En Miselabros. Sin duda alguna. La gestión de cuentas de usuario. Es una de las herramientas. Más importantes. Y más útiles. Dentro de nuestro sistema operativo. Pero hay uno de los apartados. Que nosotros en particular. Nos gusta mucho. Que es la integración. Para usuarios. Que tienen capacidades especiales. Que es lo que vamos a ver. En el video. A continuación. Con lo que es la accesibilidad. En Mac OS. Como siempre. Te dejamos aquí. Un botón para que te suscribas. En nuestro canal. Videos recomendados. También lo puedes encontrar. En esa esquina. Agradecemos cada suscripción. Cada comentario. Cada like. Que nos han regalado. Y toda la buena onda. A lo largo de este curso. Yo soy Paco. Y te espero en el siguiente video. Nos vemos. Chao, chao.